...de haber llegado hasta aquí y de decirle al mundo que la mayoría del pueblo aprueba la gestión de nuestro presidente. Que nos sentimos más que representados por el hombre que escogimos como mandatario de una manera democrática para que enviara a su pueblo a ser una tierra próspera de la cual todos nos podamos sentir más que orgullosos. Sabemos que el presidente no necesita que lo representemos porque las encuestas de aprobación lo avalan y no mienten. Pero prometimos y juramentamos con él en apoyarlo y como salvadoreños sabemos que lo que prometemos lo cumplimos. Así es que este día es una fiesta, una fiesta en Japón a nuestro presidente que ha sido el mejor que El Salvador ha tenido hasta hoy. Citámonos alegres porque el trabajo de nuestro gobierno, de nuestros diputados y ojalá que nuestro Nayib Bukele pueda ver a su diáspora unida, orgullosa de él. con el trayectoria de la Juventus. Celebrando la valentía de guiar a nuestra patria por el camino de la prosperidad y el progreso. Hola, mi linda gente. Aquí estamos una vez más. Alex ESA 503 con? Silvia Parada Bueno, le vamos a hacer unas preguntas a Silvia Parada ¿Cómo está habiendo los cambios en nuestro país El Salvador, mi gente? Vamos a hacer una pregunta a Silvia Parada El cambio que se está viendo en El Salvador es gigantesco Nunca me habían interesado en la política, pero cuando lo conocí como mayor como alcalde de Nuevo Cucatlan de Nuevo Cucatlan comencé a seguirlo y es increíble es una persona tan noble, de gran corazón él está con los pobres a pesar que él es un hijo que nació en cuna de oro es increíble él está viendo por el pobre él está viendo a que tengan casas, que tengan hospitales, que tengan escuelas, lo que jamás nunca hemos visto con los otros con las otras administraciones estamos súper orgullosos y que vea cuánto lo apoyamos aquí en los Estados Unidos así es, así es muchas gracias, muchas gracias ya sabe y me encanta que se expresen así libremente sin cortes y sin nada como es al natural para que nadie diga que se le dijo lo que tenía que decir no, no se equivoque los que estamos aquí somos reales somos los que queremos un cambio para nuestro país El Salvador Presi, aquí estamos apoyando a nuestro presidente Nayib Armando Bukele y somos muchos somos muchos aquí en Los Ángeles gente que ha venido de todos lados también mi gente y pues aquí estamos gracias Presi por haber hecho lo que está haciendo también en nuestro país El Salvador bendiciones a todos y pues aquí estamos Alex S.A. 503 conjunto con siempre en movimiento y pues aquí estamos una vez más gracias Hola, hola, buenos días desde Los Ángeles, California en el MacArthur Park saludándoles a toda la familia de siempre en movimiento acá con Alex 503 un hermano compatriota tenemos el placer el honor de estar acá apoyando a nuestro presidente Nayib Bukele y la bancada Sian somos orgullosos de ser al millón por ciento salvadoreños tierra cuscatleta amada bendecida y querida un saludo a todos los que estén viendo y vayan a ver este video siguen apoyando a nuestros hermanos youtuberos que nos mantienen informados y gracias aquí a mi hermano que nos dio el bien de poderles saludar y hacer este video cuídense bueno mi gente aquí estamos con Will y pues bueno gracias a Dios aquí nos encontramos lo conocimos me conoció y pues aquí estamos quiero El Salvador siempre en movimiento Presi aquí estamos apoyando siempre la causa de nuestro presidente Nayib Armando Bukele aquí estamos mi hermano echándole ganas a la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!